Segundo día de depósitos de las pensiones del bienestar del mes de febrero y te vamos a decir quién cobra el día de hoy, 2 de febrero del 2024. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y tal como lo señaló el señor presidente y la secretaria del bienestar Ariadna Montiel, comienzan los pagos de las pensiones adelantadas de los meses de marzo, abril y mayo, junio. Lo anterior con la finalidad de no interferir en los procesos electorales que estarán ocurriendo a lo largo de este año 2024. Y como ya es una costumbre, se dispersarán los recursos conforme la primera letra del apellido. El día de hoy, 2 de febrero, además de los tamalitos, hay depósitos dobles para las personas cuyo apellido empiecen con las letras D, E y F. Repetimos D, E y F. Y una nota importante, los días sábado, domingo y lunes no habrá depósitos en las pensiones, los dos primeros días por ser fin de semana y el día 5 por ser la conmemoración del Día de la Constitución. Por lo que se van a reactivar los pagos hasta el día martes con un depósito a la letra G. Para efecto de checar tu saldo, vas a poderlo hacer a través de la aplicación del Banco del Bienestar y el número telefónico del Banco del Bienestar 800-900-2000. Aunque hay que decir que últimamente la aplicación del banco no está funcionando muy bien, que digamos. Entonces, para asegurarte, nosotros, al menos en esta semana, te sugerimos que mejorables al Banco del Bienestar. Para efectos del cobro, eso sí, podrás acudir a las sucursales del Banco del Bienestar para cobrar ya sea en el cajero o en las ventanillas. Y en este último caso, deberás de llevar una identificación con fotografía y tu tarjeta del Banco del Bienestar. Eso sí, una última sugerencia. Tomando en cuenta que este es un adelanto de dos bimestres y tendrás nuevamente un depósito hasta el mes de julio, te sugerimos que administres muy bien tu dinerito para que no te haga falta a lo largo de todo este periodo. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima.